Muy buenas chicos, bienvenidos a TOTAL. Porsche vio frustrado sus planes de entrada a la Fórmula 1 para el año 2026 tras romperse abruptamente el contrato que estaba a punto de cerrarse con Red Bull a mediados de 2022 en una asociación donde querían el control de la mitad del equipo, mitad y mitad, algo por lo que la marca de las bebidas energéticas no estaba dispuesta a pasar, quieren su total independencia, como hasta ahora. Así que decidieron irse con Ford. Desde entonces, la marca alemana ha tocado la puerta de diversos equipos privados, pero ninguno ha satisfecho sus necesidades. No encuentran la pareja de baila adecuada McLaren, desechó ser comprada por Audi precisamente por el mismo motivo. Quieren seguir teniendo presencia en la Fórmula 1 como marca y con independencia. Además, ahora están en un gran momento deportivo, político y económico dentro de la categoría. Si se asocian con alguien, es una unión estándar entre proveedor y escudería privada, como Williams tuvo con BMW, como Honda tuvo con McLaren hace no mucho, o a lo sumo, como Mercedes tuvo con la propia McLaren. No tenían alguna participación, pero era menor. Podían seguir dirigiendo el equipo en la dirección que más les interesara, no condicionados por un tercero. Y ya ha firmado el equipo de walking con Mercedes para continuar con el suministro en 2026 al prometerle ciertas ventajas, así que se caen de la ecuación. Los de Papaya, Aston Martin, que sería otra acción, se han unido con Honda, con lo cual solo nos restarían Haas y Williams. Pero hay que entender las pretensiones de Porsche, que son parecidas a las de Audi. No es llegar y pasearse para exponerse, listo, un poco a la alpine. No, es llegar para ganar. Así que quieren hacerlo con una estructura ya asentada que les den garantías. No por nada, iban a asociarse con Red Bull, con la marca líder en la actualidad y estaban dispuestos a desembolsar una cantidad ingente de dinero para ello. O con una que tenga un potencial enorme por exprimir, pero casi que ya de ya. Tienen como prisa los alemanes. Haas queda descartada de esta ecuación porque ni tiene instalaciones propias dignas para actuar con independencia y solo restaría a Williams que al ver lo sucedido en su última etapa antes de 2023, que es cuando se rumoreaba a principios del año pasado, las negociaciones entre las dos marcas, que parece que las hubo, Porsche, con mal ojo a mi parecer, desechó la opción de unirse a los de Groove para devolverles a la gloria pensando que el esfuerzo a invertir ahí no traería los frutos por los que ellos ambicionan en Fórmula 1. Y es más, hace un par de semanas anunció la renovación de Williams con Mercedes para que siga siendo su suministrador de motores hasta el año 2030. Claro, esto deja sobre el papel las opciones prácticamente anuladas. Pero a pesar de ello, Porsche ha vuelto a mostrar públicamente su interés por la Fórmula 1. Quieren estar aquí, entre el auge de su popularidad, sobre todo en mercados clave como el estadounidense, el chino y las nuevas reglamentaciones, están atrayendo a una infinidad de marcas. Lo que faltan son huecos, lo que faltan son equipos. Lo que les impide entrar, no hacerlo ya, es un poco lo que les ha impedido hasta ahora. Es no tener el socio ideal para ellos. Esto decía Michael Dreiser, director de ventas de Porsche Motorsport. El autobolismo siempre estará en el centro de nuestra identidad de marca. La Fórmula 1 sigue siendo un campeonato de carreras interesante para nosotros. Allí queremos luchar por las victorias absolutas. Esa es nuestra tradición y nuestro enfoque principal. Y no comentamos especulaciones más allá de eso. Esto decía en conversaciones para Black Book Motorsport. Y si no tuvieran planes para entrar en Fórmula 1, hubieran esas opciones prácticamente nulas, al menos hasta muy largo plazo, pues dirían simplemente que ahora mismo no están interesados en la categoría y que van a otra cosa. En el futuro ya se verá un poco lo que hemos visto de varias marcas. Pero en este caso no. En este caso siguen dejando claro que quieren estar en la Fórmula 1. Lo que parece es que apostaron todo a Red Bull, a esa baza, le salió rana, y a pesar de que el interés nunca ha dejado de estar ahí, como podemos comprobar, no tenían una alternativa, no tenían un plan B, un plan de escape, pensado y estudiado. Siendo un error no hacer como Audi apostar, bajo mi punto de vista, por una estructura como Williams, a la que podrían dotar de inversión para prepararse en su desembarco en 2026, si lo hubieran hecho a tiempo, y crecer de forma masiva hasta ahí y a partir de ahí, para llegar a ese punto de pelear por los puestos cabeceros de la parrilla. Williams demostró en 2023, una vez ya se habían roto esas 20 negociaciones, y demostrará en 2024 que en las manos adecuadas, con una gran inversión, son capaces de hacer cosas inmensas. Porque el talento ahí dentro continúa, sigue ahí. Solo hace falta reforzarse, y darle sobre todo las herramientas actualizadas adecuadas a los tiempos que corren. Hace 20 años que nadie casi que invierte ahí. Y es algo que está cambiando con la llegada de Dorilton Capital y James Bowles, que tardaremos poco en ver sus frutos en pista, anticipo, pero necesitan ese apoyo de un gran fabricante detrás, para darles el último empujón. Probablemente lleguen al techo a no mucho tardar, aunque todavía les queda margen de maniobra. Porque ellos han estado muy condicionados por eso, y obviamente por sus problemas financieros, las decisiones que se tomaron técnicas en 2018 y 2019, les ha hecho ir a contrapía a partir de ahí, tener que recuperarse. Creo que tras 2023 y ver el resultado de Williams, se arrepienten un poco de no haber llegado a buen puerto con ellos, pero ese barco puede haber zarpado. Y es el único que había disponible, además muy interesante, que requería de inversión, que requería de cierta paciencia, pero que estaba ahí. La Fórmula 1 no es un camino de rosas, precisamente, y tienes que ambicionar, tienes que arriesgar para poder obtener, un resultado X. Ni las más grandes tienen asegurado nada en esta categoría, más con la competitividad que hay, y que va a haber a partir de 2026, con tanta marca involucrada. Sabemos cómo son los contratos, igualmente, en Fórmula 1, y habrá algún tipo de cláusula de salida, en ese suministro, de Mercedes a Williams, pero es otra piedra más en el camino, y sobre todo, el tiempo se les echa encima, haciendo por su indecisión, que ya sea demasiado tarde, para desembarcar en 2026, incluso 2027, teniendo en cuenta, que a pesar de compartir, ciertos elementos con Audi, al ser los dos del grupo Volkswagen, planteaban desarrollos distintos, de sus unidades de potencia. Es que no hay otra, otra ya sería, comprar un equipo entero, tipo que Alpine, tire la toalla en un momento dado, que parece que sí, pero luego no, hashes que no tienen ni siquiera instalaciones, tendrías que construir todo desde cero, es prácticamente imposible, queda Williams, ojalá, que como digo, puedan retomar esas negociaciones, sean fructíferas, tras lo que han demostrado desde 2020, con una recuperación sin prisa, pero también sin pausa, y que puede culminar en 2024, con un gran paso adelante, y mostrando parte del potencial, que puede llegar a tener Williams, en las manos adecuadas. Pero a día de hoy, y a pesar del interés de Porsche, en la Fórmula 1, se quedó casi sin opciones, por su indecisión, y falta de valentía, Audi en este sentido, tiene un plan mucho más sólido, donde va a parar. Vamos a proseguir, y es que Charles Lecler, ha jurado amor eterno a Ferrari, y la escudería, ha anunciado finalmente, la renovación del piloto monegasco, que se ha estado urtiendo, entre bambalinas, en los últimos meses, más que nada, la duración del contrato, montante económico, y la forma en la que se iba a hacer, ya que estaba bastante claro, que ambos querían continuar, sus caminos juntos. Ferrari, sigue teniendo en Leclerc, a su protegido, a el predestinado, que creen que romperá, esa racha, de más de 15 años, que se dice pronto, sin un triunfo, en el campeonato mundial, desde Kimi Raikkonen, en 2007, y en él, depositan, toda su confianza, más aún, a partir de este 2024, como comentamos, en vídeos anteriores, con una prioridad, incluso técnica. Están hechos el uno para el otro, Leclerc es de la familia, actualmente no se ve, en otra escudería, pero las circunstancias, no están poniendo nada fácil, este camino, este sueño conjunto, que tienen. Leclerc está decepcionado, con el desempeño del equipo, en estos dos años, Ferrari también, pero están decididos, a salir de esto juntos, esto, es lo que ha dicho, al respecto. Mi sueño sigue siendo ganar el título con Ferrari, y estoy seguro de que, en los años que nos esperan juntos, podremos obtener grandes satisfacciones, y dar a los aficionados, algo de que alegrarse, estoy muy feliz, de seguir vistiendo la camiseta. Este equipo es mi segunda familia, desde que me uní a la Ferrari Drivers Academy, en 2016, y juntos hemos luchado juntos, contra la adversidad, y escrito páginas inolvidables, durante los últimos cinco años. Sin embargo, creo que lo mejor está por venir, y yo no puedo esperar, a empezar esta temporada, para intentar que el equipo progrese más, y ponernos en posición, de ser competitivos, en cada carrera. Las condiciones de ese contrato, no se han detallado, pero es bajo, un contrato, han dicho, multianual, de varias temporadas, que se espera que sea, si atendemos a las filtraciones, de tres temporadas, con opción a otras dos más, o sea, podría ser, hasta 2029, dependiendo, de la trayectoria, de la escudería, mínimo, hasta finales de 2027, así que hay Leclerc para rato, de rojo, el montante económico percibido, aumentará sustancialmente, para pelear por el top 3, de los pilotos mejor pagados, de la parrilla, tras Verstappen y Hamilton, y en general, es una declaración, de intenciones, este contrato, sobrepasará con él, los 30 años, dentro de Maranello, siendo la consecución, de que a pesar de todo, confían, en uno, el uno en el otro, a largo plazo, además, se anticipa, en formula punto 1, que la renovación de Sainz, sigue en un punto muerto, sigue estancada, aunque se espera, que pueda avanzar, en las próximas semanas, antes del comienzo, de la temporada, que es el objetivo, para poder centrarse, en ella plenamente, y no parece, que seguramente, lo vaya a hacer, bajo las condiciones, que a Carlos, le gustaría, no han sido fluidas, estas conversaciones, al menos no tanto, como las de Leclerc, que es lo que hubiera querido, Sainz, una demostración, de les intereso, realmente me valoran, es todo lo contrario, no me está gustando, como está llevando, estas negociaciones, la escudería italiana, entiendo la prioridad, hacia Leclerc, como ya hemos comentado, en vídeos anteriores, pero no el trato a Carlos, tiene una dupla, de pilotos magnífica, a la que, no están valorando, y lo pueden pagar, muy caro, se pueden arrepentir, en un futuro, lo hemos visto, en otros equipos, lo que puede llegar, en un momento dado, a romper, incluso esas negociaciones, y ser la chispa, que dé lugar, a un mercado de pilotos, 2024, muy intenso, ya que Audi, sigue a la espera, muy interesado, en el piloto español, veremos, y terminamos con Haas, ojo, que se encienden, las luces de alarma, en el conjunto americano, por si fuera poco, la triste temporada, 2023, en último lugar, la salida de Steiner, y Simone Resta, que anticipaban, un 2024 complicado, ya no solo se anticipa, sino que lo confirma, el nuevo team principal, a Yao Komatsu, esperan ser, el último equipo, en Bahrein, y si esto es, lo que esperan, en un periodo invernal, que debería ser, de vendida de humo, de optimismo, de ilusión, de tratar de vender, que se puede, aspirar a objetivos, más ambiciosos, échate a temblar, miedo da, es el octavo lugar, el objetivo, para 2024, en 2023, estábamos, en último lugar, por lo que, tenemos que vencer, a otros dos equipos, pero considerando, la posición actual, del equipo, no tenemos lo que necesitamos, si somos, un equipo pequeño, y tenemos un presupuesto, menor que otros, y si no tenemos, una buena estructura, como equipo, no hay manera, de que podamos competir, creo que, el coche, que llevaremos, a Bahrein, todavía está, abajo, no es culpa, del equipo, aerodinámico, pero el momento, en que se tomaron, las decisiones, hasta ahora, ha retrasado, el desarrollo, entonces, no tuvieron, mucho tiempo, madre mía, les espera, un inicio de 2024, muy duro, y probablemente, no sea solo el inicio, y probablemente, no sea solo, este año, para acabar, con su desaparición, futura, puede ser, el inicio del fin, haciendo lo mismo, no esperes, distintos resultados, recuerdo, en la descripción, tendréis el link, de Ftotal Store, la tienda oficial, del canal, en el que encontraréis, el merchandising, de todas las escuderías, al mejor precio, y con envíos, a todo el mundo, iniciamos 2024, y estamos de liquidación, con ofertones, de todos los productos, de la pasada campaña, hasta finalizar existencias, hay cosas ya agotadas, otras que todavía, quedan en muy poquitas unidades, así que, aprovechad, y preparaos, a muy poquito precio, de cara, a esta nueva temporada, de Fórmula 1, que está de aquí, a la vuelta de la esquina, dejadme en los comentarios, que opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.